He escrito muchos corridos para mis amigos y mis amistades Pero este es mi preferido, pues se lo dedico con gusto a mi padre Él me enseñó el buen camino, con la frente en alto sigue tu destino No te avergüences por nada, no olvides quién somos, de dónde venimos Sigue buscando tu sueño, que con ese empeño, un día has de lograrlo Cuida mucho a tu familia, también a tu madre y todos tus hermanos No se preocupen por mí, que yo estoy feliz con Dios en el cielo Él me ha brindado la dicha de estar con mis padres y con mis abuelos Yo quiero verlos felices, a todos reunidos, mi mayor anhelo Dejen atrás los rencores, adiós mis amores, yo acá los espero Y ahí le va un saludo a mi compa Toño Bautista Hasta Jiquilpan, Michoacán Por un mandato divino, tomé mi camino Tuve que dejarlo Ténganlo muy bien presente, que aunque me he marchado, sepan que los amo No se preocupen por mí, que yo estoy feliz con Dios en el cielo Él me ha brindado la dicha de estar con mis padres y con mis abuelos Yo quiero verlos felices, a todos reunidos, mi mayor anhelo Dejen atrás los rencores, adiós mis amores Yo acá los espero Yo acá los espero